Tuvimos consecuencias en toda la provincia, de menor envergadura no fueron tan graves. Lo más grave fue en Yala, que eran 5 personas que estaban caminando por el río, recorriendo el río de Yala, y bueno, les creció de golpe, quedaron 2 de un lado y 3 del lado de la ruta. Se evacuaron los 3 del lado de la ruta, en buenas condiciones, y los 2 del otro lado, se tuvo que ir por el puente negro, uno por el puente negro, para ir por la otra margen, y fue un operativo bastante largo. Y el río grande creció bastante por las intensas lluvias, entonces esas viviendas que están pegadas al río, están pegadas a la defensa, entonces bueno, los vecinos tuvieron miedo por los golpes, sentían los golpes del agua en la defensa, y fuimos a hacer el recorrido, no tuvimos que evacuar a nadie, no hubo ingreso con riesgo, ni el río creció como para sobrepasar la defensa, ni romper la misma, pero sí se prepararon con asistencia directa, se prepararon los centros de evacuación, cosa que si se incrementaba el cauce del río, y se producía algún desborde, podíamos evacuar rápidamente. Gracias a Dios no tuvimos que hacerlo, pero se dejó todo preparado para el caso. Tenemos pronóstico hoy de lluvia también, así que tenemos todo listo el operativo, por las dudas que tengamos que evacuar en algún lado. También tuvimos caídas de árboles, tanto en la ciudad como en otras localidades, como San Pedro, pero atendieron cada municipio, atendió sus necesidades, sin necesidad de que el gobierno tenga que ir a apoyarlo, porque lo hayan sobrepasado a los mismos. Y bueno, y manejo de fuego, mientras nosotros dábamos los rescates y viendo los barrios que presentaban algún problema, manejo de fuego, se encargó de la caída de árboles que tuvimos en la ciudad de San Salvador.